Ha llegado el momento de las entrevistas, en este momento de Trastuspazos, y en el día de hoy recibimos con muchísimo gusto a Luis Conte, que desde hace muchísimos años es comunicador católico. Hola Luis. Hola, muy buen día a Nieves y Héctor y toda la familia que andará por ahí. Y por supuesto, extendido a la audiencia de este particular espacio que tienen Trastuspazos. ¿Cómo están ustedes? ¿Y qué es lo que querés saber? Bueno, te agradecemos por este momento. Sabés que sos muy importante porque sos quien de alguna manera nos ha mostrado este camino de la comunicación católica. Y nos parecía que sos un referente y la persona invitada para que nos acerques a este tiempo. ¿Cómo han sido los comienzos de esta radio en estos días tan especiales que se están viviendo de celebración? Bueno, sin duda que la radio ha logrado o se ha insertado en esta transformación informática que se propone en el mundo de usar todas las variantes que la comunicación nos va poniendo por lo menos al alcance de la mano. Bueno, habrá otras que todavía escapan a nuestro poder adquisitivo, pero estas están y yo creo que se están usando muy bien. Después habrá que ver cómo se fortalece, pero eso será un segundo paso. Con respecto a lo de la radio católica, la Iglesia o los laicos o quienes comprendemos todo lo que es los bautizados, en Argentina. Pasaron 70 años de la primera emisión de radio, que fue allá por 1920, un 28 de agosto, para que empezáramos a darnos cuenta de la importancia de usar los medios de comunicación. Algo extraño porque el Vaticano estaba desde 1931 con sus emisiones de radio. En América Latina, países muy pequeños, como Costa Rica, fue la primera radio católica de América Latina por 1935, si la memoria no me falla. Acá había, yo creo que nos jugó en contra aquel panorama de que Argentina era un país católico. Bueno, nos dimos cuenta que no era tan así. Aquí hubo una consulta al pueblo de Dios, yo creo que fue en 1988, que según los datos recogidos, solo el 7% de los bautizados participaba de la misa dominical. Empezamos a tomar conciencia de que se estaba desmembrando esa fuerza, esa unidad de fe católica. Muchos entendimos que había que usar otros medios. Y recuerdo que Juan Pablo II, en la conferencia de obispos latinoamericanos de Santo Domingo, dijo que se necesita una evangelización nueva en sus métodos, nueva en su expresión y nueva en su ardor. Muchos entendimos que era la radio. Y voy a contarte algo que tiene que ver con los orígenes de las radios católicas. Bueno, el anuncio está en el origen de la radio católica en Argentina. Estas radios nacen al amparo de la resolución 850 barra 90 del Poder Ejecutivo Nacional, que autoriza a la Iglesia a poseer frecuencias de radiodifusión. Pero esa resolución no es antojadiza, no es un favor del gobierno de turno a la Iglesia. Sucedió porque la doctora Vilma Ali ingresa al CONFER en el departamento jurídico y estudiando la ley de radiodifusión, tal como pide en aquella antigua ley, para el otorgamiento de frecuencias se necesita ser considerada persona jurídica de carácter público. En esta categoría se cuentan universidades, fuerzas armadas, cooperativas y otros entes, entre ellos la Iglesia Católica. Allí se da cuenta la doctora Vilma que nada se opone a la tenencia de licencias de radio de parte de la Iglesia al ser ella también considerada persona jurídica de carácter público. Pero hay que cumplir ciertos requisitos para acceder a la frecuencia. En primer lugar, la licencia debe ser pedida por el obispo diocesano, porque el Estado entiende que la Iglesia no es cualquiera que tenga un movimiento católico, ni siquiera una congregación, es la que conducen los obispos. Así que el obispo diocesano pedía la frecuencia, independientemente del lugar o el grupo de personas que se movilizaban para una radio. El obispo enviaba esta solicitud a la Conferencia Episcopal Argentina y de esta al CONFER, el organismo de aquel momento en atender todas las cuestiones referidas a la comunicación de radio y televisión. Esto lo digo para que quede claro, si alguno no sabía. Ningún obispado puede alegar que desconoce la existencia de su radio, ya que la había pedido su obispo. Debe estar en algún cajón de los obispados la resolución que otorgaba la frecuencia. En este caso, nosotros recibimos el decreto 48 barra 92, un 6 de enero. Los reyes dejaron, parece, ese regalo aquí en el obispado. Y la licencia de unas frecuencias de radiodifusión para la parroquia San Roque de Concepción del Uruguay. Esto también tiene mucha importancia, porque para modificar la radio o llevarla a otro lugar o a otra ciudad, se debe hacer todo un trámite ante las autoridades pertinentes. Bueno, hasta ahí un poco esto. Me refería a aquella antigua ley que muchos llaman de la dictadura y otros llaman caduca. Tenía algún punto flaco, porque, claro, no había ningún punto referido a las frecuencias moduladas, pero era casi completa. No tan permisiva como la que tenemos ahora. ¿Por qué digo esto? Porque en aquella antigua ley que fue modificada, fue cambiada varias veces a través de decretos de urgencia, y después, en el 2010, la actual ley de medios, sucedía que decía, había un artículo que indicaba que ninguna empresa periodística podía tener radio o televisión. Lo digo así de esta manera. Clari era una empresa periodística que tenía un medio gráfico. La ley le impedía tener radio o televisión. Ese permiso, entre comillas, a cambio de favores, seguramente, se los dio el gobierno de Menem. Entonces comenzaron los multimedios, el acaparamiento de las noticias, lo cual ha perjudicado enormemente a nosotros, los usuarios de medios. Bueno, hasta ahí un poco esto para poner el panorama de la otra cosa, después te puedo contar sobre ARCA. La Asociación de Radio Católicas Argentinas. Sí, en esto que vos decís ahora de cómo se genera, va respondiendo entonces a las necesidades pastorales o de los intereses de la Iglesia como institución, digámoslo así, ¿no? Sí, ese es el fin. Cuando se crea ARCA, Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, el primer punto de su estatuto indica que ARCA se crea para proteger, defender, cuidar, o palabras más, palabras menos, a las radios de los obispados. Porque todos los que participamos en reuniones, en la Constitutiva y después en las Asambleas Anuales, pertenecíamos, estábamos en radios de los obispados. Incluso hubo radios comunitarias que, con la buena intención de sumarse, lograron que algún obispado les solicitara la frecuencia y pasara a hacer radios de los obispados. Esto sucedió en Tucumán, por ejemplo, en La Cocha, que es una zona de la provincia de Tucumán, había dos radios comunitarias que pasaron a hacer radios de la Iglesia, porque sus dueños y sus trabajadores estaban muy unidos a la Iglesia Católica. Pero lamentablemente, la Conferencia Episcopal Argentina nunca avaló a ARCA. Es como que era un ente que funcionaba por ahí con ganas de mucha gente y nada más. Tal es así que ARCA fue decayendo mucho hasta que se disolvió, porque ya no había una cuestión de fondo que era justamente las radios, la buena relación con las radios de los obispados. Las radios de los obispados hoy están funcionando bien aquellas que los laicos se han comprometido a fondo. Han formado cooperativas, han formado una fundación, una asociación privada de fieles, y son, no los propietarios, porque la frecuencia sigue siendo de los obispados, pero sí quienes usufrutan ese medio, y lo han puesto en muy buenas condiciones. FM del Rosario, FM de Asunción, llegando ahí por el camino que va a Rosario precisamente, a Rosario, no me acuerdo cómo se llama, Cerque Ramallo, algunas otras que no recuerdo ahora rápidamente. Es decir, las radios que quedaron sujetas al funcionamiento a través de la buena relación con los obispados, o han sido cerradas, o fueron entregadas a la cadena nacional de Radio María. No quiero con esto poner una polémica si Radio María o no, porque es una radio católica con un buen mensaje, especialmente mariano. pero el acaparamiento de la sintonía de todo el país no se debe hacer así. Las radios deben tener su programación de origen y conectarse con las supuestas cadenas que creo que no están autorizadas en la nueva ley, las cadenas de radio. Pero, bueno, en esto me reservo más opiniones porque yo hace ya 10 años dejé de tener la posibilidad de discutir estos temas. Hasta ese momento no era tan así la cosa, pero sabrán los que lo hicieron quizá con el tiempo o yo por lo menos capaz no sabré si tuvieron acertado o no. Pero se ha perdido voz propia. Esto, no hay ninguna duda. no sé qué más te interesa. No, te iba a decir que en este sentido es importantísimo aquel que sienta el somado, ¿no? Como en algún momento nos pasó de decir, bueno, lo de nuestra tierra, ¿no? lo que es de acá y lo que nos interesa a la audiencia por ahí que nos escucha. Sí, yo creo que acá justamente aquel grupo de laico y voy a decir ahora algo ya concretito de nuestro trabajo. Sin duda que no éramos los mejores en el ámbito de la radio difusión. Es más, no éramos nadie. Había mucha gente acá en la ciudad con muchos años en radio, pero no tenía justamente lo que vos decís. Ese llamado a proclamar otras cosas, otros valores y especialmente lo nuestro que era la filatórica. Cuando se proyecta esto ahí en una reunión se me da la posibilidad, se me pide que sea el director de la radio porque hacía un programa de radio hacía dos años más o menos en el ET11 pero nada que ver aunque tenía sus buenas cosas mi capacidad para dirigir una radio y la aseo de ahí la necesidad de formación de participar en cuanto taller charla congreso o asamblea hubiera. Soy consciente de que he cometido muchísimos errores porque no había antecedentes no había decir esto se viene haciendo esto se hacía cómo era empezar todo nuevo es decir dar el puntapié inicial y esto me llevaba también a una dificultad cada mañana uno se levantaba con una carga proclamar a través de la radio la fe católica con los elementos que la radio provee la música el mensaje hasta la publicidad se debía fijar bien las pautas y a qué se publicitaba era una carga que obligaba a ver cómo manejar eso y venía mucha gente los grupos que preparamos la radio se componían yo creo que una vez éramos 30 personas en una reunión entonces yo me propuse no exigir nada para ingresar a la radio si es bautizado si es casado por la iglesia si va a misa si la exigencia era cómo se salía de la radio la propuesta que comunicaba si estabas de acuerdo aunque nunca te hubiera pasado por frente a la iglesia hacías el programa afortunadamente la gran mayoría de las personas era creyente al menos no hubo ese tironeo claro se producían algunas cosas que tenían que ver con lo que esto que decíamos al principio los que eran más jóvenes ya venían con otra idea de radio y había sucedido que allá en los años 80 había copado los medios y especialmente las FM era una invasión de música extranjera todo era extranjero eran los dioses de la música la música disco la música de otras latitudes venían a Buenos Aires entonces casi casi no hablo solamente del folclore hablo de la música nacional en sí la década del 80 hubo gente que no no sabía quién era Sandro o quién era Palito Ortega no pero esto porque son no son folcloristas de raza ni son gente que de la cultura nacional genuina pero la juventud no los conocía porque las radios habían abocado a otra difusión comercial o como se quiera llamar entonces uno de los propósitos además de la evangelización era hacerlo a través de la cultura popular por eso vino aquello de transmitir cuántos festivales hubiera estuvimos presentes desde el 1992 al 99 en todos los hitapés todas las escuelas que hacían festivales claro había una vocación después de eso se fueron yendo algunas personas otras por muchas razones y pasó que la radio hasta perdió equipamiento para eso cuando fuimos una vez a transmitir el festival del pollo fuimos dos veces previo la primera vez a gestionar la transmisión y un lugar donde hubiera un teléfono quedaba a 500 metros de la cancha del depro el teléfono más cercano afortunadamente el hombre que tenía un almacén por esas cosas de la providencia escuchaba buen anuncio entonces no se dio el teléfono pero hubo que ir el día antes me acuerdo con Ernesto Almada y Oscar de Tamar atender el cable que por el piso un cable de teléfono y avisarle a mucha gente que había un cable ahí que no lo cortaran ni se lo llevaran por delante ni que echara las vacas en ese campo porque bueno todo ese trabajo se hacía en pos de que los objetivos más o menos estuvieran cumpliéndose por hoy hemos tenido otras variantes y afortunadamente la radio la está usando un clic en una computadora y tenemos la posibilidad de una transmisión que llega a mucho más tal vez que solamente por aire de radio pero bueno aquellas cosas gestaron estas de ahora ¿más preguntas? Sí no te iba a decir que bueno todas estas circunstancias tan particulares que vos nombrás igualmente hoy día siguen sucediendo a pesar de tener por ahí herramientas informáticas que nos dejan salir al aire pero hay también toda una técnica detrás de eso que hay que realizarla entonces por ahí viendo bueno este es un tema que la radio sí es un tema claro aquí ya estamos a hablar de lo que es un tema económico digamos de alguna manera pero también del a qué se a ver no decir a cuesta porque eso es de jugar qué se quiere fortalecer qué pastoral usamos la comunicación las radios no están incluidas en la pastoral de la iglesia es como una cosa paralela una causa que va por ahí toma noticias y las va proyectando pero la iglesia no la abraza a las radios católicas para eso que vos decís y para promover más programas y más gente que podría estar en este momento y luego haciendo cosas excelentes se precisa lo que se llama el operador técnico de radio esa persona la técnica toda la posibilidad de informática no la ha desplazado sin esa persona que maneje un ratón que haga el CRI y baja y suba los potes las radios continúan teniendo baches lo hacemos ahora porque algunos aprendimos a los ponchazos a operar una radio y después a manejar esto pero no es óptimo si queremos fortalecer la radio nosotros tenemos un decreto porque hubo que modificar esa frecuencia no sé si hay tiempo de contar por qué allá por 1994 aparece nosotros teníamos la frecuencia original 95.3 aparece una radio en el Uruguay 95.3 nos barrió del dial porque tenía un equipo que no sé el peso de ese equipo no un peso en kilos sino en kilowatt y quedamos que yo creo que ni en la sacristía se escuchaba entonces comenzamos a mover un reclamo ante el Confer acá hay algo muy grato contra todos los pronósticos de que en el Confer las cosas dormían ese reclamo que yo hice con la firma del conseñor Gorler me pasé una mañana recorrer las oficinas del Confer hasta que pude dejarla en un lugar y afortunadamente en poco tiempo dieron respuesta y pasaron a darnos la 95.7 y con una modificación muy favorable a nosotros el equipo original era de 250 watts cuarto kilo de potencia el nuevo decreto nos otorgaba un kilo nos otorga podemos en este momento poner un equipo de un kilo de potencia la torre de 60 metros se podría elevar a 100 metros en este momento la radio con una dedicación que se debería dar podría tener una torre de 100 metros un equipo de un kilo de potencia y como te decía un operador al menos uno para facilitar que gente que solamente tiene las posibilidades de conocer algo de hablar de dar una noticia de pasar música pueda hacer un programa potable que también redunda en lo económico porque ahí hay una y de vuelta pero estos son sueños que yo guardé en un lugar en el 2010 y dije me quiero despejar la cabeza y la cuarentena me ha venido muy bien a pesar de de esta de esta pausa de esta conclusión podríamos decir de la la dirección de FM Buen Anuncio nos ha dejado de brindarnos dos programas que que son este creo que fundantes no sé vos me dirás de la radio con tantos años al aire como es Caminatas y Conversas si este programa bueno no nace con la radio inmediatamente afortunadamente había muchos programas en aquel momento sino que fue más o menos en marzo de 1994 cuando se recibe ya todo lo formal para el Congreso Eucarístico de Santiago del Estero y con otras personas que había cerca del trabajo radial Mario Cachinki Ricardo Almada y fíjate vos que si bien hablábamos de un Congreso Eucarístico de la Iglesia Católica uno de los componentes del primer grupo de Caminatas y Conversas que ese era el lema en realidad del programa el programa se llamaba Radio Abierta para salir de Caminatas y Conversas iba a decir uno de esas personas es Aníbal Izaguirre él es metodista cristiano pero metodista sin embargo dijo esto hay que fortalecerlo la radio de construcción de Uruguay de las dioses y tiene que estar en ese Congreso y comenzamos a trabajar en base a eso incluso los días viernes se realizaba una comunicación telefónica con la AM Solidaridad de Añatuya una radio que tenía las hermanas una congregación que había ahí la hermana Raquel Romero era una de las que participaba en ARCA y habíamos combinado que todos los viernes la llamábamos y nos daba todo lo que se estaba pasando cerca ahí de Santiago yo estaba cerca de la capital cómo se iba armando el Congreso Eucarístico y bueno todo eso llevó a que comenzara esto a ese Congreso Eucarístico fuimos se transmitió desde allá Horacio Ansaldi llevó sus equipos fue Ernesto Almada con Mortenico fue Vicente Rezamar fue una chica que estudiaba locución acá ella es de Uruguay Godoy Bur el apellido no me acuerdo el nombre y hacía locución en radio había pedido para practicar y fue con nosotros a Santiago del Este pero después que la cosa del programa gustó y seguimos así que 26 años lleva Caminatas y Conversas fue cambiando de horario de gente pero siempre la temática más o menos la misma después ya la incorporación de Roque Giovenal y Pablo Denco que ya lleva muchos años desde el 2006 2007 no recuerdo bien ha dicho que el programa tenga ya una visión más periodística pero la idea es siempre la misma buenas noticias y gracias por preguntar esto ¿qué es lo que vos qué postura tenés hoy mirando desde lejos aquellos comienzos y qué te parece que sería para nosotros que por ahí recién estamos arrancando o aquel oyente que le interesa tener un espacio como vos decías la radio está abierta solamente con esta idea del buen anuncio como el nombre lo indica ¿qué necesitamos para poder salir adelante? bueno creo que algo del 16 con la radio necesita internamente fortalecerse un operador que al menos pueda atender en algunas horas del día determinados programas hay otra hoy el usuario no parece ser en gran medida exigente de lo que se le brinda pero yo creo que sí hay una mucha gente que es exigente con los medios y con quienes actuamos en medios la radio tiene hoy más allá de lo que podamos hacer eventualmente ustedes o alguna otra persona en algún momento cuando estaba Mariano Mayo desde San Justo cierta dosis de noticias la radio necesita tener un noticiero un informativo algo que la gente vaya viviendo el día a día de su propia vida porque es así nadie por más que estemos en la iglesia todos salimos a la calle se trabaja se va se viene se necesitan muchas cosas entonces esa es una falencia pero para eso justamente se precisa un operador y se precisa un grupito ya no una sola persona en la que pueda ser un informativo sino como un grupo que pueda aportar a la manera de los noticieros que vemos en su mayoría en distintos ámbitos su información y lo otro que me parece que es muy importante y esto lo estoy diciendo respondiendo a tu pregunta de la radio nadie me ha preguntado esto así que no es oficial lo que estoy diciendo creo que la radio tiene que perder esa protección no sé si es la palabra pero estar como dentro de la caparazón de San Roque la radio es diosesana por eso dije al principio que la radio y son los obispados los que deben gestar su radio y acá voy a decir algo en nombre de lo a favor del cura no es el responsable de que la radio se fortalezca y pase a ser una radio de algún nivel tengo muchos amigos sacerdotes que acompañaron que la estiman la apoyan a la radio pero no están abocados a sus tareas pastorales el cura es solamente uno más son los obispados los responsables de fortalecer su medio de comunicación porque a ellos se les entregó la frecuencia y como dije al principio si algún obispado dice ah no sabía que tenía una radio es porque no se fijan lo que tiene no sé si es demasiado lo que estoy pidiendo pero debería empezarse por ahí la verdad que es una realidad lo que estás diciendo algo que se siente continuamente entonces bueno por esto la idea de no acallarnos de no casarnos ante esta realidad que la vivimos todos los que estamos en este espacio y con una profunda necesidad también de diálogo con Dios todos aquellos que estamos al frente bueno yo me parece que se está pasando la hora que me habías pedido 30 minutos no sé si el sábado voy a estar yo solo en la radio no puede ser eso voy a terminar contándote una anécdota muy sentida allá por finales de ese año que teníamos la frecuencia invadida habíamos hecho todo el trámite pero todavía no había respuesta a finales de ese año se hace un encuentro de Radio Católicas en Luján se termina con una misa en la Basílica y entonces el padre Buffarini que en ese momento estaba con nosotros en Arca dice bueno cada uno pida lo que necesita para su radio que la Virgen lo va a escuchar bueno mi pedido era obvio que se despeje esa situación porque la radio no se escuchaba más unos meses después sería más o menos en marzo se hacían las asambleas vamos a Rosario y ahí todos los años Arca invitaba a los proveedores de tecnología que hicieran una exposición paralela a las asambleas y nosotros nos desanábamos un poco de todo lo que iba llegando en la asamblea había un señor López Alcoba de la CNT Comisión Nacional de Telecomunicaciones entonces él explicó los puntos las radios que tenían que ajustar algún de la carpeta técnica en fin cuando termina eso yo me acerco a él y me dice estoy buscando gente de radio Buen Anuncio me dice bueno acá estamos traigo el nuevo decreto para ustedes entonces explica tuvimos que cambiar la frecuencia porque en la anterior nos equivocamos nosotras la banda 95.3 estaba pautada internacionalmente para el Uruguay por lo tanto a ustedes le otorgamos la 95.7 con estos parámetros nuevos pero resulta que hacía unos meses nosotros nosotros por medio del subsidio de Advenia esta organización alemana de ayuda a la iglesia y por solicitud de Monseñor Boller habíamos obtenido un subsidio un plata para el equipo y lo habíamos encargado por medio de Ración Saldí con la vieja frecuencia afortunadamente en la misma asamblea estaba la gente de Adema exponiendo sus productos y ahí el señor de Perizuela que ya conocía desde hace varios años lo encuestro y el primer dato que le doy es eso mire si están con nuestro equipo tienen que bueno faltaba solamente ese detalle porque en aquel tiempo a las FM a los equipos se le ponía lo que se llamaba un cristal que ajustaba la frecuencia por eso eran más justas precisamente las frecuencias de radio que en la actualidad que se manejan de otra manera pero hay mucha invasión de paso aviso que hay mucha invasión de frecuencias de radio en la ciudad entonces el señor de Perizuela se va de vuelta con la nueva frecuencia de la radio y a la semana siguiente Oración Saldí trae nuestro equipo y nos instala en mayo de 1995 se comenzaron las emisiones en 95.7 con el nuevo equipo así que bueno con esa neta gracias a la mediación de la Virgen María se agilizó todo en pocos meses bueno le damos muchísimas gracias por este momento que nos has brindado y bueno siempre atentos a tus programas Caminatas y Conversas aguanto el archivo que nos hacen esto de acercarnos sobre todo a la música de nuestra tierra y a la información de nuestro lugar bueno muchísimas gracias igualmente para ustedes y y gracias 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 gracias